Ok amigos, hacemos segundo capítulo Pero esto está cargatísimo, no sé, está muy rápido, muy menor, no sé Uy, corté el árbol No sé si sea bueno o malo, pero se cortó Uy, uy, uy ¿Esto debería de ser así? No sé Uy, uy Si, 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 si Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? No, I won't. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 No quiero matar. Cuadro, 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 cuadro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a ver. es que muy cruel me encanta cuando lo hacen ver tan fácil supongo que hay una manera más fácil y es por arriba y y y Ay, por favor, por favor. Oh, ¿por qué? No, no me hagas esto, güey. Au. Otro. Ah, es el mismo, güey. Pero, qué cabrón, no se supone que lo tiene que hacer. No, no, no. Federal Fueron Fueron Volv El 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 Bueno, vamos a ver esta guía.